Anaís, ¿dónde vas? Ah, vale. A la abre. De este lado. A todos, mi gente bella. Hoy os voy a enseñar un vídeo montando a caballo. ¡Sueven, vamos! Aquí os enseño una de mis clases de equitación. Llevo cuatro meses en una escuela léutica montando a caballos. Los caballos son mi pasión. He pasado por distintos caballos. Aquí os dejo imágenes. Pero ahora tengo a mi favorita, que se llama Gaviota. Es esta. Le he cogido un cariño especial. Aquí os dejo mi primera vez galopando con mi familia. Mi profesor, aunque ahora, ya galopo solo. Estamos aprendiendo a pasar las barras de tranqueo, a saltar y a muchísimas cosas más. Yo voy dos días a la semana. Y la verdad es que me encanta. Y la verdad es que me encanta. Y la verdad es que me encanta. Cuando acabamos las clases, nos vamos a un rato al campo. Que la verdad es que allí también aprendemos muchas cosas más. Este es mi primer vídeo de equitación. Y os iré enseñando lo nuevo que voy aprendiendo. ¡No! ¡No! Y ya está. bueno amiguitos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado no olvidéis de darle a like, suscribiros a mi canal y compartirlo con todos vuestros amigos adiós